A ver que me enfoque bien Ahí está Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy sí que sí, hoy es viernes 22 de abril Son las 8 y 6 de la tarde Y... nada O sea, simplemente hago este vídeo para decir que... Que ya está, que la cuenta atrás ya se ha acabado Hoy a las 4 de la mañana estaré camino al aeropuerto Y a las 6 montado en un avión Que me llevará a la Titan Desert Como sabéis, también para acompañar a todo este equipo de Acción Titan En su aventura en la Titan Desert Es un equipo que estaba compuesto por 9 deportistas amateurs navarros Que bueno, que eran deportistas ocasionales de fin de semana y tal y cual Que a través de... gracias a la Clínica Universidad Navarra Gracias a Kunsa y gracias a Conor Bikes Y todos los demás colaboradores que hay en este proyecto Pues que durante 5 meses Digamos que en estos 5 meses Se han preparado de semejante manera Que joder, no solo creo que van a acabar A duras penas, ¿no? Por decir de una manera Esta Titan Desert Sino que yo creo que sinceramente lo van a hacer de puta madre Porque están más fuertes que el vinagre Bueno, hago este vídeo por un lado para decir esto Que sí, que efectivamente Pues bueno, estaré en la Titan Desert Cubriendo este evento No sobre una bicicleta Como os he dicho siempre Pero sí En modo de prensa Por lo cual también Pues si tenéis alguna curiosidad Alguna necesidad de saber Cómo es una cosa dentro del campamento O lo que sea Pues bueno Me lo podéis dejar en los comentarios Y ya resolveré vuestras dudas Pero hago este vídeo Además de para comentaros esto Además es que se ve que estoy alegre y todo Porque estoy recibiendo los primeros feedbacks Y la verdad es que son muy buenos Y es para decir Que estoy realizando una campaña O al menos es mi intención Para que tú Que me estás viendo O tu amigo O tú lo que sea Podéis veniros conmigo A hacer este reto de imposible lanzar O sea, la verdad que Creo que He estado leyendo todos los comentarios Que me ponéis por redes sociales Todos los comentarios que me ponéis en los vídeos Y todas estas cosas Y creo que es una cosa que me pedíais A gritos entre comillas El hecho de que Pudiera tener un mínimo de consideración con vosotros Creo que os debo muchísimas cosas Porque gran parte de las cosas Que me están sucediendo últimamente Os las debo a vosotros Y son gracias a vosotros Y entonces es eso Estoy encontrando O buscando la forma En la cual Como entiendo que no todos vosotros Tenéis los recursos Ni la capacidad física y mental Ni el material Para poder hacer un Ironman como este Pues que os podéis venir conmigo Eso sí, simbólicamente Porque ojalá pudiera traeros conmigo Decir Venga, cama Talonario Os venís Vosotros que habéis estado apoyándome Os venís conmigo Os pago la inscripción Vais a correrla Ojalá tuvierais también la forma física Para poder hacerlo Pero no es posible Así que estoy realizando una campaña Para que podáis veniros Simbólicamente Y esta campaña consiste En que a través de una aportación económica En la cual No va a ser una aportación económica Que va a caer a un saco roto Para vosotros Por decir de alguna manera Sino que Estas aportaciones económicas Estarán Escalonadamente Pues digamos que Vinculadas o asociadas A algunos premios Bueno, algunos premios Algunas recompensas Pues a través de esto Vais a poder hacer Bueno, vais a poder conseguir Que yo ponga vuestro nombre O sea, en este caso Imagínate que tú te llamas Julián Fernández Pues que tú Julián Fernández Tu nombre pueda figurar En la bicicleta Que vaya a llevar Al imposible Lanzarote Pues a través de Un diseño exclusivo Para aquella marca Que también la estoy buscando De bicicletas De triatlón De super Happy Flower O vaya mierda Estoy diciendo Pero bueno Para esa marca de bicicletas Que quiera colaborar conmigo Y que Joder Y que realmente me dé la oportunidad De que pueda hacer Con su bicicleta Un diseño personalizado En el cual os ponga Los nombres de todos Tengo un vídeo Hablando de esto Muchísimo mejor En el canal principal En youtube.com Barra Odeigilblogs Que lo he dejado subido Porque seguramente El fin de semana No sé cómo andaré de conexión Por lo cual quería dejarlo ya hecho Así que tenéis toda la información En ese vídeo Podéis ir Ya os digo A youtube.com Barra Odeigilblogs Que ahí tenéis toda la información Y de todas formas Si no Os dejo aquí abajo Un enlace Con una encuesta Para que me deis vuestra opinión Sobre qué os parece Esto que estoy organizando Donde tenéis todo Muy bien explicado Y punto por punto Y detallado Incluso en una encuesta Para que me decís Qué es lo que os parece O si echéis a mover falta O lo que sea Así que mira Os dejo aquí el enlace Para que podáis verlo Y que también Coño Seáis un poco participativos Y nada Eso es todo por el vídeo de hoy Muchas gracias por estar ahí Un día más Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales Gracias por ver el vídeo de hoy ¡Gracias por ver el vídeo de hoy! ¡Gracias por ver el vídeo de hoy!